¡Ay! ¡Que vivan las mamás! Ahora bien, atención mujeres, les voy a dar caldo de ice, o sea, se caldo de ojo. Yo soy muy querido con ustedes, chicuelas. recibamos al actor calas naso fabián ríos ah 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 y ah ah al fin Este man con todos esos broches y pelo de ese pecho Se van a enloquecer esta mujer, esa señora está Necesita, señora, oxígeno, necesita, señora ¿Cómo estás, Fabián? ¿Bien? Hermano, muy contento, al fin pude estar acá contigo y poder compartir Claro, de verdad, Fabián Reivers Ríos Ríos Reivers Vení, vamos como a tu infancia, ¿cierto? Nosotros siempre hacemos este trabajo freudiano De ir a esos momentos importantes Y encontrar ciertas explicaciones Por ejemplo, Pepito ¿Quién te dice Pepito? Pepito, bueno, es que de niño me decían muchas cosas Ah, sí, quítese de ahí, hágase para allá No hagas torbo ¿Cuáles más te decían? No tome gasolina porque se va a matar Soy un poco travieso, mano Ah, entonces era por eso, porque Pepito es el chiste de niños Que todo lo hace y todo lo cual Pepito no coja, no agarre, no vaya Era un poco inquieto, entonces me cuidaba mucho Me sobreprotegía mucho porque obviamente Muchas veces puse en riesgo mi vida Pero Pepito yo creo que serán mis tías, tal vez No me acuerdo O sea, el nivel de niño inquieto Está el nivel lo mastico pero no me lo trago ¿Cierto? Está el nivel Dios llévatelo para no mandátelo ¿Cierto? Y el nivel pongámosle una silleta Para que se quede quieto ¿Cuál era el nivel tuyo en el colegio? Era tan inquieto, tan inquieto, hermano Que una vez ahí en el patio del colegio Me pusieron de rodillas porque Con el balón de fútbol le dañé una mano al niño Jesús Eso era gravísimo ¿Pero cómo así? ¿Pero por qué es ese atentado? Yo les decía, no, pero tranquilo Yo lo pego con baba Yo lo pego ahí con algo Se me queda en el descanso así ¿Y así te caes? Padre nuestro que está en los cielos Claro, pues es que es un atentado contra el niño Dios ¿Cómo te ocurre? Ya sin una manito que regalos va a dar en diciembre Y el mundo tiene sus desquites Me imagino Porque creo que en el internado ¿Cómo hace? Porque la vida es de proporciones Decía una amiga mía Talla 36B Y Fuiste y así era muy inquieto Pero ya llegaste a un internado Y Fabián Stop Claro, el primer día que llegué al internado Llegué solo con un colchón Para dormir Porque era como en el ejército ¿No? Y a la semana ya me habían echado de oxígeno en la cabeza Porque había como una pandilla ahí ¿No? Entonces yo tenía que entrar en esa pandilla O ser enemigo de ellos Yo no quise Porque pues solamente era Bueno, yo nunca he dicho esto Pero lo peor que pueden hacer ustedes Es mandar un hijo a un internado Porque ahí se conoce todo lo malo Entonces yo Siempre he sido un hombre de carácter firme Y nunca accedía a cosas estas de drogas O sea, ellos te ofrecían De todo No le hagas Era obligado Era obligado En una noche me echaron de oxígeno en la cabeza Como a las 12 de la noche Y obviamente pues yo me desperté Y me fui rápido al baño Y ya el pelo estaba dañado Porque tal vez le echaron algo más fuerte Y me dañaba el pelo Por bonito Y no podía decir nada hermano ¿No? Y al día siguiente la pillaban en el inodoro A los cuatro días me chantajeaban Me decían Si usted no quiere consumir eso Dame plata Entonces yo le decía Pues yo ¿Por qué le voy a dar plata? Me tiene que dar plata Y me ponían cuchillos acá No podía salir al pueblo Porque ya Claro, si no lo va a comprar para fumármelo ¿Por qué lo va a pagar también? Le voy a resumir todo hermano Fue la peor experiencia de mi vida Y terminé prácticamente con policías cuidándome Eso fue terrible Pero no caíste Ni por el carajo Es un aplauso para el que no cayó Le tengo esta buena El que tanto me hacía bullying Después me lo encontré en unos premios TV Y novelas de fotógrafo ¿Ah sí? ¿Te lo encontraste igualesías? Y se me acercó y me dijo ¿Será que me puede conseguir una foto? Le dije Claro, con mucho gusto hermano ¿Cómo no? Y me dijo ¿Usted no se acuerda de mí? Le dije No Me dijo Yo era en el internado el que lo golpeaba Y lo retaba tantas cosas Le dije No hay pedo Lo perdono Venga Para adelante Es un bonito eso del perdón Y ahora somos No amigos Pero nos toleramos Eso así tiene que ser Así tiene que ser O sea Así tiene que ser Que usted se tolere Que cuadre las cosas hermano Exacto Que usted Que uno perdone a la gente Porque hay gente Compañera de su trabajo Y asusta Miren 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 Ese va Pablo Eso como vienes haciendo sustos Te queríamos pegar un sustico A ver que sintieras de tu propia medicina Estuvo bueno Acá me vienen asustando Me vienen diciendo Que este programa va a pasar al horario De la finca de hoy Que buen programa hermano Y hablando hermano de sustos Tienen que temblar mis contrincantes Porque estoy en campaña presidencial Señores Suso presidente Aquí miren A los famosos que están de acuerdo Cierto Lelo Lelo Juan Gabriel Si estuviera vivo Votaría por Suso Oiga Natalia París Tres razones poderosas Para votar por Suso Es lindo Es lindo Lindo Vea esta El negro del whatsapp Si votan por Suso Para presidente Prometo no aparecer más en fotos Y Barack Obama Estoy muy happy De ver a Suso Como presidente Yes we can O sea Si apoyo a los perros El Papa Francisco Voten por Suso Para que gobiernen Ah esta bueno Esta bueno Que lindo Vea Donald Trump Si Suso gana No hago muro Hago un puente Para que llegue a Usa Me asimio Voten por mi Y tenemos una sección Que se llama My favorite O sea Mis favoritos Y hablando de Mis favoritos Esto Uy Eso es todo en mi vida Me la regaló una amiga mía Adriana Lucía La cantante Ah claro Claro Adri Un buen regalo Un buen regalo Me ha cambiado la vida Es mi estilo de vida Es mi polo a tierra Es lo que no hace que Todo lo que pasa Me cambie Sino que siga siendo La persona que mi mamá educó Eso está muy bien Así tiene que ser Un aplauso para él Bien gracias Te la voy a guardar aquí Como estamos en el mes De la Mastre Y estamos hablando De tus favoritos Yo quisiera decirte Por ejemplo Tú tienes una esposa Y una chisquita Claro ¿Cómo se llama tu esposa? Yuri Ferreira Actriz colombiana ¿Y cuál es tu chisquita? Lucía Ríos ¿Tú por ejemplo Qué le quisieras decir A tu esposa como Mastre? No Que Es Es lo más hermoso Que tengo en la vida Espera Espera Díganelo de frente Que pase La esposa Ah, qué bueno Vean eso Sigan aquí Vean Por aquí Por aquí Sigan por aquí Corazón Qué mal Hola Pasti ¿Cómo estás? La chisquita Sigan por aquí Eso Vean eso Vean ahí Vean la chisquita Bueno, ya Ya control Y ¿Qué es esto? Ese ponqué ¿Quién lo mandó? No, pues es que El único ponqué Que yo como Es un ponqué Exactamente ¿Qué lo hace? ¿Quién? Miriam Granado ¿No? En los Granados Sí Y lo manda La mami Mi mamá Tu mamá te manda Este para ti Un regalo Hermano Este ponqué Usted lo va a probar Y se va a enviciar Esto es lo mejor De Santander Claro, yo estoy seguro Ah, el ponqué Es más Te digo No, también También Pero te voy a contar Algo Desde que yo tenía La edad de Lucía Seis, quizás seis años Esta señora La dueña De este negocio De ponqué Me lo ha regalado Desde que yo era niño Y cada vez que voy a Santander Así yo quiera pagar No me deja Entonces son maravillosos Es un ponqué Así debería aprender La gente con uno ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí Y aparte de eso es riquísimo Yo siempre hago esto Así soy yo en Caracol Así yo quiera cobrar No me pagan ¿Qué edicia, bro? Ay, qué belleza, hombre Mi madre Ahora sí Te presento a mi madre Mi mamá es Es lo más hermoso en la vida Me crió Me educó De una manera maravillosa Es una mujer Con unos valores impresionantes Es la que hace Que yo no me pueda torcer Y Muy bacano No, bacano pa' vos Y lo que él está expresando Es lo que expresamos La mayoría de los hijos A nuestras madres En este mes de mayo ¿Cierto? Que están en el sentimiento Y en nuestro corazón Por eso un aplauso Para todas las madres Y esta mujer es Es lo más hermoso Que tengo en la vida Es la mujer más bondadosa La que fue capaz Hace muchos años De dejar su carrera A un lado Por criar a nuestra hija Y Y creo que no la voy a afraudar Nunca, hermano O sea, es el acto De amor y de bondad Más grande Que he tenido en la vida Y bueno Va adelante Ay, tan bello Venga Aquí está Aquí está esta torta Maravillosa Miren Se la mandó Su mamá Queremos Darte esta sorpresa No, hermano Muchas gracias Porque este programa Es de sentimiento De sensibilidad ¿Cierto? Qué bello Entonces, gracias Gracias por estar aquí Y a ti también, corazón Gracias, Padre Muchas gracias Un aplauso para ellos Te voy a decir algo Mi hija Me ha tocado Aceptarle Que le encanta A otro hombre Es fan tuyo Eso Tiene buen gusto Tan bello Entonces, usted se puede comer toda la torta ¿Oye? Se puede comer todo Un aplauso para ellos Muchas gracias Un aplauso para ellos Gracias Chau, Chisquita Hombre Palcero, gracias Qué bella Rasquera Muy amable Gente por aquí, hermano A ver, María Ha salido el programa bonito ¿Cierto? Por eso vamos Una vaina Una sesión Que se llama Curiosidades 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 Vení Yo te he visto imitando a la diabla Ah, sí, sí ¿Ustedes conocen a la diabla? ¿Ustedes se ven sinceros? Me gusta imitarla Es un personaje muy bacano Entonces me dieron ganas De molestarla ¿Y cómo es? A ver ¿Cómo es la actitud de la diabla? La actitud es Bueno, sacando las tetas, ¿no? Eso Así peludas Como las tiene Magda Y entonces A ver A ver, usted Usted, usted, usted Usted, sí La zarrapastrosa esa A ver, tráigame a su albeiro Que yo me lo voy a comer Es así, vea De un traganazo, mapita Rápido Muy bien, muy bien Vamos a un corte Y ya regresamos En este programa tan bonito Que hemos hecho En especial para las madres También O sea, ustedes Son lo más importante Bellas, hermosas Que iban las mamás Porque ya venimos En un corte Abrace su mamá Abrace su mamá Yo le te amo, Mami Hermano, necesito Hacer contigo Una sesión que se llama El reto Dale ¿Qué hay que hacer? Esa es la actitud ¿Qué hay que hacer, hermano? Diga Esa es la actitud Pero tápese ahí, hombre Esa cosa Esa es televisión Ese pelero, hombre No, eso es antihigiénico No, eso es deshacer No, eso es bacano Que muestren Yo no lo muestro Porque yo no tengo Yo no tengo Entonces vamos a hacer una vaina Que a ti te gustan mucho Las barras Me encanta Y la idea es, pues, que me enseñes a hacer barras Y me digo que vos sois que O sea, si hay una Por ejemplo, si vos tuvieras un apellido Serías Fabián Barras Sí, claro ¿Quién del público que me ayude? ¿Quién, quién? A ver, usted No, usted, señor Sí, venga A ver, hagámosle Hágale Ustedes, ojo ¿Usted cómo se llama? Enrique Enrique, listo Enrique, enriquezca su físico Aquí, vamos ¿Cómo empieza uno? A ver, ¿cómo? No, uno básico Me voy a calentar un poquito, pero bueno ¿Necesitas guantes? No No, soy Yo aprendí en el internado ¿Sabes qué? Barras aprendí en el internado Porque como nos hacían bullying Tenía uno que fortalecer el cuerpo Cuando había peleas Ah, ok, ok Entonces Ah, pero Era en la noche Aquí, a ver usted, pongas eso Pero me tocaba Darle las barras durísimo Porque si no, me golpeaban Ah, ok, ok O sea, entrenate, pues Para el otro día Sí, claro Entonces, bueno Bueno, esta es un poquito Bueno, pero podemos hacer aquí esta A ver ¿Listo? La mujer es feliz Herviéndole el fundillo a este hombre Cuatro Cinco Seis Ya, ya, ya ¿Cuántas lleva? Ahora, sigue usted Tres Tres Usted haga las de frente Este man se ve que es gamín Para las barras, ¿no? Es gamín Ahí yo veo ¿Eh? Eh, pero Violento No, salga mejor usted, señor Venga Listo Ahora yo Hágale Ahora yo A ver ¡Aclábalo! ¡Eso con toda! No, pero Cuatro Cinco Seis Parte Vea esta, vea esta Vea esta Yo a las cuento, yo a las cuento Abdominales Uno Dos Tres Cuatro Ah, esa es la básica Cinco Seis Siete Ocho Este man con bóxer dorados Ah, esto Puro bóxer de oro Bien Nueve Ahora usted Esa es buena, esa es buena A ver ¡Eso! Ah, el bobo soy yo Yo ya vi que ¡Ay, Dios! Listo, no, no, no Venga, venga, muchachos La idea es Cuidado, se parte la cintura, ¿no? No, necesito inspiración Necesito inspiración Nixon, inspiración Nixon Eso Haz Paulina Vega Póngamela ahí, por favor Esto Esto es Paulina Vega Entonces es mi inspiración Yo la pongo aquí Listo ¿Cómo hago yo? ¿Aquí? Fuerza aquí en el abdomen Listo Las piernas acá rectas ¿Ahí donde usted tiene la mano? De una Dios, Cristo bendito Ya, ahora Pa' acá Listo, suélteme Pa' acá Pa' acá Pa' acá Cuatro Veinte Ochenta y una Ochenta y una Bien, Susu Ay, no Muchas gracias Venga, Nixon Hermano, esto es para ti Además de De la torta Mire, vea La puede pegar en la pared Oiga, qué bueno Aunque usted no necesita El que necesito soy yo Pero Tome esta barra de mano Yo la utilizaría como caminador Esto está bueno Esto está bueno para Cuando tenga Un regalo para usted Yo la utilizaría como trineo Yo Está bueno Muy bueno La puede pegar de la pared La puerta O vender kiliada Una de dos Listo A todos muchas gracias Un aplauso para él Muchas gracias Y a todas las madres Feliz día de la madre Sigan viendo Sincero Gracias Sí Sincero Si hay para eso Dios los bendiga Los vemos en ocho días Chao Que vivan las mamás Te amo mami Te amo